Represento a ese nuevo banque, un famoso, represento a nadie ¿Qué pasó? Yo represento a usted, represento a nadie Represento a ese que sigue a la barrigo, represento a ese ¡Qué pasó! Yo represento a nadie Represento a nadie, represento a nadie Som хорош, ¡qué pasó! ¡ malvado! Te soñi una ronda Quem está Evangelio Y no britan** Cuarto de sentir Pepe Estos que no le encontrarán Yo represento a nadie Genial, yo represento a nadie ¡Suscríbete!